de la República, Guillermo Lazo. Hasta allá nos trasladamos para que Andrea Samaniego nos resuma lo que ha sucedido en el transcurso de la jornada. Hola Andrea, cuéntanos por favor, te escuchamos. ¿Qué tal María? Gracias amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bueno, a esta hora ya han terminado las dos interpelaciones de los asambleístas, tanto de Viviana Veloz y también de Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Ha culminado la presentación de sus pruebas de cargo frente a este juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ambos, por ejemplo, Viviana Veloz ha decidido centrarse sobre esta supuesta corrupción dentro de las empresas públicas, pero también el asambleísta Esteban Torres ha preferido hablar sobre la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo. Una vez que han concluido estas intervenciones, estamos a la espera de que el presidente de la República ingrese a esta sala para que pueda ejercer su derecho a la defensa para que presente sus descargos. La bancada oficialista ha salido del plenario para poder acompañarlo al momento de que ingrese el primer mandatario. Tenemos un resumen de lo que ha sucedido aquí, de lo que han dicho los legisladores. Vamos a ver. Tienen la palabra los interpelantes por un máximo y en conjunto de dos horas. Con autoridades renovadas, o mejor dicho, las mismas con mayor respaldo, en el legislativo comenzó el juicio político contra Guillermo Lazo. La primera interpelante, Viviana Veloz, legisladora de UNES, dio inicio a la sustentación del juicio. Aquí estamos, a pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades y mañoserías, listos para juzgar al presidente de la República, porque es el peor presidente de nuestra historia republicana. Ella le dijo que en el hemiciclo se probaría la responsabilidad política del primer mandatario en el presunto delito de peculado por el contrato de Flopé con Amazonas Tankers. Aquí se probará la responsabilidad política del presidente Lazo. Pues usted, presidente Lazo, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopé. Y le recordó que, según la Contraloría, el perjuicio para el país supera los 6 millones de dólares por concepto de este contrato. Señor Lazo, es imperdonable que usted pretenda decirnos que no conocía todo lo que se menciona en el examen de la Contraloría luego del escándalo de corrupción que englodó su gobierno. Por ello, estamos plenamente convencidos que usted, presidente saliente, tiene responsabilidad política al perpretar la infracción constitucional de peculado. Entre videos y documentos impresos, la asambleísta Veloz le recordó al presidente que sus propias palabras lo llevaron donde hoy está, en el banquillo de los acusados. Voy a liquidar a las cadenas de la corrupción en el sector petrolero ecuatoriano. Hoy al presidente Lazo sus propias palabras lo condenan y nunca hizo nada para cortar esas cadenas de corrupción. Enseguida, durante el tiempo que le quedó menos de una hora, desarrolló sus argumentos su dupla, el segundo interpelante, el legislador social cristiano Esteban Torres. La renovación estuvo rodeada de problemas, de sospechas y de corrupción. En medio de la desesperación y con la única finalidad de asegurar la renovación contractual, se llegó al extremo de reemplazar ilegalmente al funcionario que se opuso. Él sustentó en primer lugar la pertinencia y la legalidad del proceso que enfrenta el presidente Lazo. Que este es un juicio político dentro de la Constitución, no fuera de ella. Y la Corte Constitucional así lo reconoció. Asegura que el juicio no se trata solo de omisiones de hechos irregulares. Este juicio se trata de actuaciones públicas después de que el señor Guillermo Lazo Mendoza fuera ya posesionado como presidente de la República. A sabiendas, por supuesto, de que las irregularidades determinadas por la Contraloría propiciaron además la renovación contractual con Amazonas Tankers y Flopec. Y fue así como efectuaron su intervención. La primera, pues tras la intervención del primer mandatario, los interpelantes tendrán una hora más de réplica. Y bien, ahora es importante mencionarles que al inicio de esta sesión se leyó una carta de renuncia de Peter Kahlo. Él menciona que por razones personales, él deja el cargo y su alterna fue posesionada. Ahora bien, esperamos que ingrese nada más el presidente de la República para sus declaraciones. Listo, tienes más noticias. Gracias, Andrea, por ese informe desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Seguimos ahora en los exteriores de la Asamblea y el contacto es con Fausto Yepes. Hola, Fausto, cuéntanos cómo se desarrollan las actividades en los exteriores del Pleno Legislativo. Perfecto. Encuadra, 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 encuadra. Hola, holas. Gracias, ¿qué tal, amigos? Estaba llegando este rato el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Lo tenemos ya en imágenes y están a la espera de la llegada del presidente Guillermo Lazo. En pocos minutos ya estará acá ingresando a la Asamblea Nacional para comparecer frente a los asambleístas, una vez que ya han intervenido los interpelantes Viviana Veloz y Esteban Torres. Ellos con sus argumentos respecto de este juicio político solicitando la censura al presidente de la República, la censura y destitución. En este momento vemos ya en imágenes está el vicepresidente Alfredo Borrero. Ya previamente, hace aproximadamente unas dos horas, casi llegaron el resto de los ministros de Estado. Pudimos identificar y conversar también con el ministro de Interior, ministro de Gobierno, el ministro de Agricultura, de Ambiente y el resto de las autoridades. Ellos ya están en la parte interior de la Asamblea Nacional para ser testigos de esta comparecencia del presidente Guillermo Lazo al juicio político. Él se ha dicho podría eventualmente tomarse menos del tiempo previsto para su intervención. Recordemos que tiene hasta tres horas para intervenir en su defensa en este juicio político, pero se tomará, se ha dicho, menos tiempo del que se establece en la norma. En todo caso, estamos ya viendo a los granaderos de este momento llegando para hacer el ingreso del presidente Guillermo Lazo. Les comentamos también que hay un importante grupo de manifestantes, de que hay una concentración nutrida aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional y hasta el sector del Parque del Arbolito, donde se han concentrado ciudadanos de todas las provincias que han llegado, en algunos casos hemos identificado, han llegado dirigidos por los gobernadores de la provincia. En todo caso, son gente que ha llegado para respaldar al gobierno en este proceso de juicio político. Estamos ya viendo cómo comienzan a instalarse en esta calle de honor al presidente Guillermo Lazo, es la escolta presidencial. También hay un importante dispositivo de seguridad que lo recibe al presidente. Han estado también organizando un poco lo que será el ingreso hasta el Palacio Legislativo. Estamos ya registrando en este momento el ingreso de las autoridades. Está el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, también el vicepresidente Alfredo Borrero, quienes le darán la bienvenida al presidente Lazo a su ingreso a la Asamblea Nacional. Personal de Inteligencia y de Seguridad Presidencial está acá también. Como les mencionábamos, ya una vez que intervino la asambleísta Viviana Veloz y el asambleísta Esteban Torres, ahora es el turno del presidente Guillermo Lazo. Han dicho que respecto de la muerte cruzada, que es una de las consultas que se les ha realizado, al resto de las autoridades de Estado, dicen que todavía hay tiempo para eventualmente tomar la decisión de la muerte cruzada, que es uno de los temas que han sido cruciales y podría cambiar el curso de este juicio político. Tenemos ahí las imágenes del interior del Palacio Legislativo. Los asambleístas están en un compás de espera para recibir al presidente Guillermo Lazo, quien comparecerá ya en los próximos minutos en su defensa en el contexto de este juicio político. Pudimos identificar también a todo su equipo de juristas, de abogados que llegó hasta la asamblea. Serán parte también, sin duda, de este proceso de defensa. Identificamos al doctor Edgar Neira, el abogado del presidente Guillermo Lazo, también el doctor Pablo Encalada. Estaba también el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz. Pablo Encalada precisamente ha dicho en una entrevista que pudimos obtener, que el presidente, incluso en el evento en el que decida por la muerte cruzada, podría hacerlo, ha dicho Pablo Encalada, una vez que se tome la primera votación y antes de la reconsideración, si es que así ocurre. Esto podría ser ya el próximo día sábado, según está previsto. Hoy recordemos que es la comparecencia del presidente Guillermo Lazo. Posteriormente habrá una réplica por parte de los asambleistas interpelantes y en adelante se abrirá el debate para que intervengan todos los asambleistas que así consideren. Escuchamos de este momento las notas del himno nacional, ya con la llegada del presidente de la República a las instalaciones de la Asamblea Nacional. Lo esperan el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, el ministro de la República, el presidente Alfredo Correo, también otras autoridades, el resto de autoridades de gobierno que están siendo parte de la comitiva del presidente en este día. Ha sido calificado histórico por la connotación que tiene este juicio político. Podría en esta misma semana resolverse sobre la destitución, es decir, la censura al presidente de la República. Podría también otro de los escenarios darse la muerte cruzada, que es uno de los escenarios que está planteado desde el propio Ejecutivo y también podría haber resoluciones en la Asamblea Nacional. La medición de fuerzas políticas dentro de la Asamblea todavía es incierta. Ni el propio ministro de gobierno, Henry Cucalón, ha sido categórico respecto de lo que pueda pasar aquí en el pleno de la Asamblea Nacional, pero se siente, al menos en él, algo de optimismo. Eso es lo que pudimos, o podemos destacar de las declaraciones del ministro de gobierno, Henry Cucalón. Seguimos las notas del himno nacional a la espera de la llegada del presidente Guillermo Lazo. Está también el personal de protocolo de la Asamblea Nacional, los helicópteros de seguridad que están en este momento sobrevolando el sector de la Asamblea Nacional, el Parque del Arbolito. También debemos comentar en el sector más cercano al Parque de la Alameda hay un grupo de manifestantes que gritaban en contra del gobierno nacional. En todo caso, eso es lo que ha ocurrido hasta este momento. Estamos a pocos minutos, a pocos instantes de que ingrese el presidente Guillermo Lazo. Una intervención histórica, bien, podría ser, podría ser, decimos esto en función de los escenarios que se plantean, podría ser esta su última intervención en la Asamblea Nacional, en este proceso de defensa del juicio político, pero nada está dicho hasta el momento. Los honores respectivos, el vicepresidente, el ministro de Defensa, esperando la llegada del presidente Lazo. Mientras tanto, en el hemiciclo legislativo, están ya los asambleístas, como decíamos, en esta espera de la llegada del presidente Lazo. Pudimos identificar también algunos de los asambleístas de oposición, llegaron hasta los exteriores de la Asamblea Nacional para, un poco, verificando la gente que estaba en los exteriores. Destacamos también que no ha habido signos de violencia ni enfrentamientos. La gente ha estado gritando en contra de los asambleístas. Hay un importante grupo de gente en esta concentración que grita en contra de los asambleístas, apoya la muerte cruzada. No obstante, esta es una potestad discrecional, dice la constitución del presidente de la República. Es él quien, de acuerdo a su fuero interno, resolverá si decreta o no la muerte cruzada. Tenemos ahí una toma aérea de la llegada del presidente Lazo a la Asamblea Nacional. Esto es un hecho inédito, inédito de en nuestro país, no, en los últimos 40 años se ha dicho, no, se ha presentado un juicio político con estas características. No obstante, hay que decirlo, aquí en la Asamblea, en su momento en el Congreso Nacional, sí se han tomado resoluciones respecto a la destitución de otros presidentes. esta vez el proceso de juicio político ha seguido su curso con algunos cuestionamientos en medio de críticas. No obstante, estamos en un momento, en una etapa decisiva del juicio. Este momento está ya ingresando el presidente de la República. Vamos a tratar de identificar quiénes viene acompañado. Ahí estamos, estamos escuchando, estamos escuchando al presidente de la República. Estamos escuchando este momento. Vamos a ver si logramos tomar la intervención antes de su ingreso a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Y evitar que nuestra patria se convierta en tierra de salvajes, de bárbaros, que no respetan la constitución ni la ley. He venido personalmente a defender la democracia, defender la dignidad de la presidencia. Y para defender ustedes de prosperar en libertad, de poder alcanzar su sueño, las mujeres, los niños, los padres de familia, los jóvenes ecuatorianos. les doy gracias y un abrazo por acompañarme esta tarde. Ingresaré para defender el honor y la dignidad de un gobierno honesto y eficiente. un abrazo. Nos vemos luego. Un abrazo a todos ustedes. Hemos escuchado al presidente Guillermo Lazo que frente a los ciudadanos que se han concentrado en los de la Asamblea Nacional, ha dicho que llega a la Asamblea Nacional para defender el honor de un gobierno transparente y eficiente, ha dicho en esta corta intervención frente a los simpatizantes que están en los exteriores de la Asamblea Nacional. En este momento ya comienza el ingreso del presidente Lazo hacia el hemiciclo legislativo donde le esperan los asambleístas y lo escucharán por un tiempo máximo de tres horas. No obstante, como les comentábamos, se ha dicho que esta intervención del presidente durará menos de lo previsto, menos de lo establecido, menos de esas tres horas. Tenemos ahí, está acompañado de otras autoridades de gobierno, está el asambleísta Juan Fernando Flores, lo identificamos ahí, está el secretario de la Administración Sebastián Corral, tenemos también el ministro de defensa recibiéndolo. y otras autoridades, les vamos a comentar de a poco quiénes más son parte de esta comitiva en este momento en que el presidente ingresa al Palacio Legislativo. Los honores de rigor previo al ingreso. hay un importante resguardo policial y agente de seguridad como les mencionábamos se ha desplegado desde cerca de las ocho de la mañana y estaba presente descubriendo algunos lugares cercanos por temas de seguridad principalmente se ha redoblado el contingente acá dentro y fuera del Palacio Legislativo. como decíamos lo recibe el vicepresidente Alfredo Borrero recordemos que en el caso de una eventual censura o destitución al presidente Lazo será Alfredo Borrero quien asuma como máxima autoridad en nuestro país. ya está en este momento ingresando el presidente hacia el Palacio Legislativo. Identificamos ahí acompañado a su esposa se lo identifica ya en este momento ha dicho frente a los simpatizantes que estaban en la parte exterior que viene a defender ha dicho un gobierno transparente y eficiente han sido sus palabras. Está ya ingresando este momento para ejercer su defensa en este juicio político lo acompañan algunas autoridades está ingresando este momento y vamos a dar paso a nuestra compañera Andrea Samañego que ya nos registra en instantes las imágenes y el relato de lo que ocurre dentro del Palacio Legislativo en el Hemiciclo Legislativo Andrea sigues tú con el detalle Milton amigos como están bueno estamos en la expectativa de la entrada aquí ya al Hemiciclo Nela Martínez por parte del presidente de la República Guillermo Lazo su bloque oficialista salió minutos antes para poder recibirlo tenemos entendido que ya se encuentra aquí en la Asamblea Nacional pero aún no ha hecho el ingreso aquí al Hemiciclo Legislativo donde se encuentran todos los legisladores de todas las bancadas políticas para escuchar sus descargos frente a este juicio político que se sigue en su contra nos mencionan que en estos momentos ya está ingresando el señor presidente de la República para poder ingresar pasó ya al sector de las banderas para ya ingresar al Hemiciclo Legislativo Nela Martínez todos los asambleístas están a la expectativa de que él pueda ingresar para que él pueda ya presentar sus descargos recordemos tiene tres horas para hacerlo pero de lo que nos ha encomendado no hará uso de todo ese tiempo sin embargo nosotros estamos aquí para cubrir este hecho él deberá desvirtuar estas acusaciones que se han presentado por parte de los asambleístas de UNES y también del Partido Social Cristiano es lo que ocurre hasta ahora también se encuentra el gabinete ministerial a un lado del Hemiciclo acompañando al primer mandatario y también hay mucha expectativa por parte de la prensa nacional y parte de la prensa extranjera entendemos que ya está pasando casi la puerta para ingresar al Hemiciclo Legislativo se escuchan aplausos desde aquí no se puede divisar lo que está sucediendo nosotros estamos en el área de prensa están todos los asambleístas a la expectativa han sacado sus teléfonos celulares para grabar asumo estos momentos no sabemos cuál va a ser la reacción por ejemplo de la bancada de UNES o del Partido Social Cristiano ya se encuentra el primer mandatario en el Hemiciclo Legislativo está acompañado como ya lo decíamos de sus asambleístas del bloque oficialista lo saludan algunos asambleístas principalmente de lo que podemos ver principalmente de los asambleístas de la izquierda democrática que le han saludado recibe los aplausos también de su gabinete ministerial que está como ya lo mencionaba a un lado de este Hemiciclo Legislativo y también de su bancada oficialista que le hace pues una calle de honor para poder ingresar él tiene tres horas como ya sabíamos para presentar sus descargos ante los legisladores María Gracia tú tienes más información muchísimas gracias Andrea y a Fausto por esta información desde la Asamblea Nacional enseguida regresamos nosotros con los detalles de lo que dirá el presidente en el Legislativo ahora vamos a hacer una pausa enseguida regresamos quédense en nuestra sintonía de la Asamblea Estamos de regreso y la sesión que a esta hora se lleva a cabo en la Asamblea Nacional por el juicio político al presidente Guillermo Lazo inició con la presentación de la renuncia a su cargo como legislador por parte del asambleísta Peter Calo la policía lo arrestó ayer luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le dictó orden de prisión preventiva por el delito de violación ante ello Calo se quitó el grillete electrónico que portaba ya que ante el tribunal anteriormente una jueza le dictó medidas sustitutivas la policía profundizó su búsqueda y finalmente lo halló en la población de Yoa ubicada al sur occidente de Quito su alterna Janet Llano Gómez lo reemplaza y en este momento como ya les mencionamos más temprano se instaló una pantalla gigante para conocer y ver justamente la comparecencia en vivo del presidente de la república Guillermo Lazo la mayoría de simpatizantes que se encuentran en este sector en esta zona de la ciudad son simpatizantes del presidente pero también hay grupos colectivos de trabajadores y también de la sociedad civil que están a favor del juicio político es decir en contra del presidente de la república Guillermo Lazo afortunadamente no se han registrado inconvenientes hasta el momento no hay mayor presencia policial ni tampoco militar lo que sí pudimos observar hace pocos minutos nada más que estaba llegando el primer mandatario sobrevolar a varios helicópteros por esta zona afortunadamente reiteramos no se registran inconvenientes las personas están a la expectativa que es lo que ocurre con el futuro del presidente de la república Guillermo Lazo varias zonas aledañas de la asamblea nacional de la contraloría de la casa de la cultura se encuentran cerradas hay dispositivos de los agentes metropolitanos de tránsito en este sector justamente evitando la congestión vehicular que generalmente suele registrarse a estas horas del día reiteramos no se registran novedades hasta el momento ya la gente se concentró en ese lugar estaban dispersados por toda esta zona se concentró en la pantalla gigante que se instaló en el interior del parque del arbolito para ver la comparecencia del primer mandatario empieza a llover también en este sector sin embargo la gente ha preferido quedarse y ver la comparecencia nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles siendo las la una de la tarde 26 minutos regreso estudios maregracia tú con más noticias amigos buenas tardes buenas tardes paul muchísimas gracias por la información en este sector en el parque el arbolito y los organismos internacionales se suman al desarrollo del juicio político es así que la oea mediante un comunicado pidió todas las garantías de justicia en torno al juicio político que enfrenta el presidente guillermo laso instando a que se respete el proceso de este procedimiento el principio que debe regir es el proceso de respeto de los mandatos constitucionales con el voto popular que elige un presidente en los términos y plazos establecidos sin temores ni amenazas además mencionó que todos los actores involucrados deben actuar con la mayor responsabilidad y mesura política e institucional y hasta ahora queremos escuchar lo que dice el presidente de la república guillermo laso quien ya se encuentra en el hemiciclo de la asamblea nacional mi gobierno que tampoco hubo informe de contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo pero vayamos aún más allá pues resulta que los distinguidos interpelantes tampoco tampoco se enteraron que las empresas públicas son entidades autónomas y que el presidente no tiene injerencia ni interviene en la firma de contrato ni en negociación de ningún tipo que no soy yo sino el artículo 7 de la ley orgánica de empresas públicas el que dispone el que dispone que el directorio de dichas empresas sea dirigido por el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas y escuchen esto porque les resultará más interesante aún la conformación de este directorio está establecida en el decreto 1051 del 14 de mayo del 2020 esto que quiere decir que aquellas famosas reglas con las que se me quiere acusar de haber creado una especie de poder omnímodo apocalíptico en ENCO pues resulta que ni siquiera las puse yo queda absolutamente claro que no modifique ningún decreto ninguna ley pero esto si les digo si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros no sólo espero que el sistema de justicia lo sentencie con la pena más dura sino que su alma jamás conozca perdón de Dios y es por eso mismo como si fuera necesario despejar cualquier duda que el 23 de marzo del 2022 hace ya más de un año envié todo el expendiente sobre FLOPEC y Amazonas TANKER a la Fiscalía General del Estado pero claro los interpelantes quieren ver esto no quieren ver esto y así ponen en evidencia su perverso sesgo pues todo aquello que yo sí hice no lo pueden reconocer mientras que aquello que yo no hice me lo quieren endilgar es algo insólito pretenden hallarme culpable de aquello que yo mismo he denunciado o como si todo esto fuera poco como si esto no bastara el testigo estrella de los acusadores aquel que iba a entregar supuestas pruebas de una injerencia que jamás existió pues ni siquiera ni siquiera se presentó ante la Comisión de Fiscalización Así que una vez más recapitulemos Primero no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno Segundo no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato Tercero no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario Cuarto las reglas no las puse yo Quinto yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flópez y por último no hay testigos relevantes de nada no hay testigos relevantes de nada es por eso mismo que no hay un informe acusador sino todo lo contrario de hecho aquí tengo en mis manos para conocimiento de todos ustedes el informe de la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea que recomienda no enjuiciar al presidente de la República lo exhibo aquí para que el país parte de los argumentos que a esta hora presenta en su defensa en la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lazo y ante una eventual muerte cruzada daría paso a un proceso de elecciones que tomaría entre 6 y 7 meses en caso de una segunda vuelta así lo calcula el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita El Consejo Nacional Electoral tendrá 7 días para convocar elecciones y se firma el decreto de muerte cruzada En ese lapso deberá acelerar el trabajo dice el vicepresidente del organismo Corresponde a la función electoral hacer todo el trabajo que normalmente toma un año llevar adelante esto significa primero establecer todo lo que es la reglamentación las directrices cronogramas y presupuestos Convocadas las elecciones en no menos de 90 días volveremos a las urnas hasta entonces en esos 3 meses se deberán realizar los procesos de democracia interna las alianzas las impugnaciones las inscripciones y la campaña Realmente es un proceso expreso sumamente ajustado Luego del sufragio habrá 10 días para el escrutinio y 20 más para las impugnaciones Los resultados se conocerían en aproximadamente 4 meses desde la convocatoria a elecciones Si hay segunda vuelta escenario no contemplado en el proceso de elecciones tras la muerte cruzada El Consejo Nacional Electoral deberá ceñirse a los tiempos regulares dice Pita Por lo tanto si no hay la diferencia de más de 10% entre la primera y la segunda candidatura que se inscriban va a tener que existir una segunda vuelta electoral y ya los tiempos tendrán que ajustarse a discreción del Consejo Nacional Electoral porque no está tampoco establecido tiempos límites Entre el tiempo que se defina para esta segunda etapa de campaña más las impugnaciones y demás podrían transcurrir en total entre 6 y 7 meses es decir si el decreto de muerte cruzada se firma esta semana en noviembre podría posesionarse un nuevo gobierno y una nueva asamblea que estará en funciones solo hasta completar el periodo de sus antecesores es decir hasta 2025 la norma establece claramente que este caso de muerte cruzada es solamente para elegir asambleístas y presidentes para que cumplan el periodo que faltaría Pita asegura que ni asambleístas ni el propio presidente estarían impedidos de volver a postular en este proceso de elecciones que se efectuará mientras el ejecutivo gobierna vía decreto con dictamen previo de la corte constitucional eso si se firma la muerte cruzada con esta información en desarrollo del juicio político donde el presidente de la república está en este momento ejerciendo su defensa amigos es momento de hacer una pausa pero los invito a que sigan en nuestra sintonía y ya regresamos veinticuatro horas es retransmitido en Quito por EXA noventa y dos punto cinco FM una radio de la cadena democracia radio la red ciento dos punto uno FM y radio sucesos ciento uno punto siete FM en Guayas y Santa Elena por Forever Music noventa y dos punto cinco FM RTP Radio noventa y seis punto cinco FM en Guayas y Santa Elena y noventa y ocho punto siete en el oro estamos de regreso con más información han transcurrido seis de los treinta días que tiene la Asamblea Nacional para tratar la reforma a la ley tributaria presentada por el Ejecutivo ante el Pleno expertos aseguran que su tratamiento está contra reloj en medio del juicio político que ha desplazado la tarea de legislar Ecuador tiene un legislativo que pese a tener una reforma tributaria sobre la mesa que se traduce en doscientos millones de dólares a favor de la clase media ha dejado entrever que tiene otras prioridades la Asamblea Nacional está más preocupada en este momento en el juicio político que en dar trámite a esta propuesta de ley para el abogado constitucionalista André Benavides el tratamiento de esta ley que fue enviada al legislativo con carácter urgente para que sea tratada en 30 días está contra reloj el proyecto de ley está ya decorriendo el plazo que da la constitución y la ley y dos no tenemos comisión y tenemos que tener un informe en 10 días y es que en medio de un juicio político no habrá tiempo para nada más así lo dice Iván Castro abogado constitucionalista los diputados no pueden estar simultáneamente en la comisión permanente trabajando y en el pleno de la asamblea votando la reforma tributaria podría enfrentarse a otros escenarios como la muerte cruzada sin embargo los especialistas aseguran que hay salidas para llevarla hasta el registro oficial al no tener asamblea nacional conforme lo dispone el 148 de la constitución el presidente remitiría el proyecto de ley a la corte constitucional para que realice el control previo y una vez que pase ese filtro pueda ser una ley de la república por su parte Castro refiere que la solución la tiene la constitución cuando el congreso esté empantanado por cualquier situación o no funciona con la agilidad y con los términos que la constitución establece existe la aprobación de la ley por el ministerio de la ley posibles soluciones que dependen del desarrollo de un juicio político que ha desplazado a segundo plano la tarea de legislar en otro tema tres víctimas mortales deja ya el atentado en contra del alcalde de Durán Luis Chonillo la fiscalía investiga el hecho criminal en tanto que en el municipio las actividades se desarrollan con temor y hermetismo vía twitter la policía nacional confirmó el deceso del cabo Cristian Ortiz la segunda víctima mortal tras el atentado criminal en contra del recién posesionado alcalde de Durán Luis Chonillo a quien Ortiz brindaba seguridad el primer deceso confirmado fue el de su compañero el cabo Jorge Tama ambos iban en el automotor blanco al que sujetos fuertemente armados dispararon mientras se movilizaba por la vía Durán Tambo la mañana de este lunes pero hay también un tercer fallecido según informó la fiscalía general del estado que abrió de oficio una investigación previa por el atentado una víctima colateral de acuerdo con versiones extraoficiales se trata del conductor de un camión que transportaba productos lácteos por la misma vía y quien también recibió un balazo en la cabeza heridos de lo que se conoce hasta el momento hay cuatro tres funcionarios municipales incluido una mujer que presentaba una rozadura de bala y el conductor del camión con el que el automotor blanco chocó sobre el alcalde Luis Chonillo lo que se sabe es que resultó ileso lo informó su equipo de prensa tras el ataque y desde entonces no ha habido ningún otro pronunciamiento al respecto aquí en el municipio de Durán donde la tarde de lunes incluso hubo una alerta por un supuesto artefacto explosivo hay hermetismo el edificio está abierto al público pero ya no hay presencia policial y son pocas las personas que entran y salen haciendo trámites incluso nos han comentado que por temor funcionarios no se han presentado a trabajar y otros han manifestado su intención de renunciar la primera sesión del consejo cantonal en la que se debía elegir a la vicealcaldesa de Durán tampoco se ha realizado Luis Chonillo precisamente se dirigía a esa actividad cuando él y su comitiva fueron atacados desde entonces está suspendida el burgo maestro un poco más temprano había recorrido diferentes instancias del cabildo y en un pronunciamiento público habló sobre la preocupante situación del municipio se tiene que fiscalizar se ha pedido y se va a pedir todo examen toda auditoría que sea necesaria al mínimo indicio de corrupción se tomarán los correctivos que sean necesarios antes de ser alcalde Luis Chonillo de 38 años de edad se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas luego optó por la carrera municipal cuando fue precandidato a la alcaldía de Durán ya sufrió una primera intimidación estaba en un mitin político cuando sujetos se le acercaron e hicieron disparos al aire la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró el estado de alerta amarilla en varias localidades situadas a una altitud menor a 1500 metros sobre el nivel del mar ante la posible llegada del fenómeno del niño la declaratoria se focaliza en 489 parroquias de 143 cantones en 17 provincias del país donde se prevé una activación significativa de la amenaza a partir del segundo semestre del presente año algunas provincias son Guayas Pichincha Manaví Los Ríos Santa Elena Galápagos entre otras El ex ministro de energía Javier Vera será trasladado a la cárcel 4 de Quito para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva Daniela Valencia está en la Corte Nacional de Justicia y desde allí nos amplía esta información Daniela muy buenas tardes cuéntanos por favor Evidentes efectivamente hace unos minutos el juez nacional Luis Rivera dictó orden de prisión preventiva en contra del ex ministro de energía y minas Javier Vera Grunauer dentro de las causas que se sigue en su contra por el delito de cohecho él aseguró que ninguna otra medida sustitutiva podría garantizar la comparecencia del ex ministro a esta causa penal durante la audiencia la fiscal general Diana Salazar presentó 27 elementos de convicción entre ellos el testimonio del ex funcionario público Adrián Zamora quien reconoció que habría entregado 150 mil dólares al ex ministro Vera para alcanzar el cargo de coordinador zonal de Inbabura en la agencia de regulación y control de minas él fue posesionado en el cargo el 14 de mayo de 2022 y mantuvo este cargo hasta agosto del mismo año en septiembre fue pasado a la agencia de coordinación de la provincia de la SUA y sin embargo su sorpresiva remoción causó su enojo y por eso difundió varios audios en contra del ex ministro que demostrarían que él habría solicitado este monto dentro de las medidas que también dictó el juez está la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por 160 mil dólares además el juez solicitó pidió que sea trasladado a la cárcel 4 de Quito sin embargo la fiscal general Diana Salazar se opuso y aseguró que existe un testigo protegido dentro de esta causa en este mismo centro de privación de libertad así que pidió que sea trasladado a otro la instrucción fiscal dentro de esta causa durará 90 días es lo que les podemos compartir al momento regresamos con ustedes estudios una excelente tarde